Oh madre, mi reino por una idea ¿Quiere conquistar el mundo? Quiero conquistar a mi familia No sé qué darles de comer, siempre es lo mismo Uy, yo no salgo de Chicken Nuggets Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo, Super Chávez Super Chávez Necesitamos algo rico y nutritivo ¿Y fácil de preparar y rápido? Unas fajitas de pollo son la solución Pide las frescas pechugas de pollo Y acompáñelas con tortillas, guacamole Y salsita mexicana de la Chávez Para lo que quiera, Super Chávez le ayuda Su supermercado Sabore la calidad